Estadio Jorge Mágico González O vemos uno de... Hay uno que subió Ey Ovi Ese me gustó Lo vi un poquito Me gustó como lo hizo A ver Ya está listo el Estadio Mágico González Bueno, a ver, vamos a ver De Ey Ovi Que siempre me recomiendan a ustedes No quiero abusar de su canal Pero bueno Permiso Ey Ovi A ver ¿Qué onda los amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Para este canal Este día traemos actualización Porque ya ha sido puesto El 100% de la lona Que está en... El 100% de la lona Todo el techo Que yo pensé que iban a poner chapas Pero mirá Por lo que dice acá Ey Ovi Son lonas Y por las fotos que subía hoy Por lo visto ya esta parte Tienen todo... Todo butacas Acá arriba donde no están ahora Tiene todo butacas Este video es de hace dos días Claro, porque lo tienen que terminar Antes del 23 Lo tienen que terminar O sea, no pueden terminar justo Me gusta porque pone información Ey Ovi también Los techos sobre los graderíos Del Estadio Mágico González Yo les dije que le puede estar Traiendo actualizaciones Más seguido Porque día a día Se ve una gran diferencia En todo este complejo deportivo Recuerden también Dejar algunos comentarios De cositas Que a ustedes Le vayan llamando la atención Tú me gusta Porque también Vamos a estar cubriendo Los juegos centroamericanos O sea, literal Cuando inician los deportes Ya estamos acreditados Para estar dentro De los complejos deportivos Así que se viene contenido Bastante chivo Suscribirse Que es completamente gratis Recuerden que con eso Apoyan A que la información Pueda llegar a más personas Y valorar también El trabajo que se anda haciendo Sin más fáciles Que aquí era grande Chicos Comencemos con este video Estamos sobre la 49 Calle Poniente Y también Ya se pueden ver Distintas vallas Publicitarias Que te dice Vive la emoción De los juegos Del 23 de junio Al 8 de julio San Salvador 2023 Un poco más De información extra Es que se estarán Llevando a cabo 37 deportes 53 delegaciones Y 37 disciplinas También ahorita Les va a estar apadeciendo La cantidad de países Que van a estar participando En este escenario De los juegos centroamericanos Ahí ustedes pueden ir viendo Las distintas banderas Me emociona mucho Saber De que el Salvador Va a estar recibiendo A tantos atletas Son muchas El Salvador va a ser una locura Todo ese tiempo Hasta julio Va a ser una completa Medallas Que se están peleando Para esos juegos deportivos Para darles otro dato extra Las disciplinas Que se van a estar manejando Que son 53 Con 37 deportes Por mencionarles algunos Está natación Aguas abiertas Clavados Natación artística Polo acuático Ajedrez Atletismo Badminton Baloncesto Balonmano Baseball Bowling Boxeo Ciclismo Tanto MTB Pista Ruta BMX Esgrima Fútbol Fútbol de playa Gimnasia rítmica Gimnasia artística Trampolín Golf Judo Karate Levantamiento de pesas Lucha Netball Patinaje de velocidad Remo Rugby Softball Surf Tennis 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 de mesa Tiro Tiro con arco Triatlán Lo veo más parecido a Luisito Comunica Por cómo dice las cosas Cómo hace el video Y tal Pero me gusta Me gusta Me gusta Vela Volleyball Sala Volleyball de playa Encuestre Canotaje Hockey Hockey sobre césped Deekwondo Pentathlon moderno Pero son muchos los deportes 49 avenida sur chicos Estamos en este lugar Aquí andamos de real G caminando La vez pasada no estaba encementado todo este lugar Que yo les estaba comentando Todo este pasillo va a estar terminado Supongo ya en estos días Pero vean que bonito O sea es amplio literal Tenemos uno Dos Tres pasos quizás Bien Ya ha sido colocado el 100% del techo De la cuna del mágico González Aquí se va a estar llevando fútbol sala Entre otras disciplinas Me sorprende que hace dos o tres días que vinimos Hacía falta que concluyeran con la última parte Pero ya ha sido terminado También la grama Bermudas Que ya presenta un avance muy grande Ya se ve el colorcito verde bonito de la grama Este pasto yo ya lo veía hoy Y ya está recrecido Estos manchoncitos que se ven acá Ya no están Por lo que yo veía hoy en fotos Que no las guardé No sé dónde las vi Pero no las guardé Estos manchoncitos ya no están Y este video de hace dos días Es del 13 de junio Estamos a 15 13 de junio Y ya hoy Ya había Todos estos manchoncitos Como de arena Pareciera No estaban Está todo como muy crecido Grama Bermuda Quizás hay algunos parchecitos Pero han estado Dedicándole más tiempo Para que pueda germinar Bien la grama Bermuda Acordémonos también Por si alguien dice Brother pero esa canchita No va a estar lista Efectivamente Aquí no se va a llevar a cabo El fútbol Sino que De todas formas Esos manchoncitos Se pueden pintar Con algo verde Y chao Ni se ven El fútbol Se va a estar llevando a cabo En el estadio de las delicias Hace como 4 o 5 días Entramos al estadio de las delicias Por si no han ido a ver el video Pero la FIFA Ya autorizó Que en el estadio de las delicias Se va a estar jugando el fútbol Ya que en el estadio Mágico González Se van a estar llevando La disciplina del atletismo También la de tiro profesional También aspectos importantes Es que la empresa Costarricense Promatco Ha estado trabajando En el 100% De los graderíos Del Mágico González En la impermeabilización Del 100% De los graderíos Literal O sea es lo que va Debajo de la putaca Y también Que se ha estado agregando Fibra de carbono A las estructuras Que van debajo De los graderíos Donde están las ménsulas Podemos ver otra diferencia enorme En la pista de atletismo Pero aquí le han dado Colores bonitos Se ve bastante interesante Y que va jugando Con la paleta de colores De todo el diseño Que está agregando Para este Mágico González Una de las cosas Que me impresiona Es que ya completaron El 100% De las lonas Que va a estar colocado Sobre los graderíos O sea el techo Se ve muy bonito Muy bonito Es que yo me emociono Porque yo he venido Dándole mes tras mes Semana tras semana Actualización Y los que han sido Parte de todo este proceso Creo que Han de estar igual de emocionados Así como yo estoy Algunos de los comentarios Que se estaban haciendo La vez pasada Es de que Habían como unas Líneas Quizás entre las lonas No sé Estas líneas Estas líneas Claro Si uno Se pasan desapercibidos O sea son pocos Los que pueden notar esto Yo ni lo noté Estos espacios así Que por ahí Podrían poner unas canaletas Para la lluvia Porque claramente Si llueve Esto tiene caídas Tiene como olas Como si fuese El efecto de olas No sé Obviamente el agua Por ahí va a caer Tiene como hilos O algo así Justamente si irán a colocar Digamos como algunos canales Por si dado caso La lluvia O algo así Por el estilo Pero yo creo que será De esperar un par de días más O un par de semanas O meses Para poder ver el resultado De todo eso Pero sí Créanme que se ve Un techo muy bonito Y también hace Está por la misma estructura Que lleva Varías así A los lados Y todo eso Hace ver como que Unas ondulaciones Así En la lona O sea se ve bonito Se ve como que fueran olas Entonces Se ve bastante cool Me alegro mucho Como salvadoreño De que podamos Ser anfitriones De los juegos centroamericanos Ya que los países Usualmente Tienen de 4 A 5 años Para poderse preparar Pero El Salvador Aceptó el reto A un año y medio De esos juegos centroamericanos O sea Para no dejar morir La tradición Un año y medio Y teniendo en cuenta Que estuvo La guerra Rusia Estuvo Bueno Venían Recién venía saliendo Se venía saliendo De una pandemia Aceptó el desafío Incluso Teniendo El régimen de excepción O sea La guerra Contra las pandillas Y aceptaron el desafío Igual Vio la oportunidad Y venga Arrebató la bendición Para El Salvador El presidente La labor Se podría decir Extraordinaria En tan poco tiempo Porque algunos pueden decir Bro pero mejor No lo hubiera agarrado O algo así Pero el presidente Del INDES Yamil Bukele Estaba diciendo Que querían tomar El reto Porque eso marcaba Un antes Y un después En el ámbito Del deporte A mí me da gusto Andar caminando Por estas calles Miren No me había fijado En eso De que Hay vidrio especial Para que podamos Poder ir viendo Digamos El museo Desde afuera Men Que bonito Porque no son Las personas Que entren Van a poder ver El museo Sino que también De afuera Por aquí nos encontramos A una señorita A mi mamá Que onda Que te parece Como ves Que ve el avance Del mágico Bueno Yo primera vez que vengo Ah si Solo en los videos Lo habías visto Lo habías visto Pero si Ya se ve que están sacando Mucha tierra Muchos encontros Y ya están instalando Lo que son los videos Ahí podemos ver De que a pesar Que es día domingo La gente está trabajando Acá con todo O sea Ya estamos A 11 días Para los Juegos Centroamericanos O sea que es domingo Está bien El video lo subí hace dos días Por eso yo hoy vi Que el pasto estaba más crecido Eso me quedé pensando En eso Esto va volando Y por supuesto Que va a estar concluido Todo este proyecto Me alegra mucho Yo le decía A la gente De que Poder tener Digamos Como una actualización Desde que se empezó A desmontar Digamos Como estaba antes Y toda la historia Que se le ha llevado Muchísimas Pero acordémonos Que el presidente Del INDES Jamil Bukele Dijo de que Están trabajando Desde una parte interna A lo externo Para tener ya Todos los escenarios Deportivos Hechos al 100% Así que chicos También vamos a pasar A unas imágenes aéreas Para que nos podamos Echar el rollo Desde una perspectiva general Como van los avances De todo este proyecto Dejen en sus comentarios Si te dan algún tipo De información extra Su me gusta Y suscríbanse Que es completamente gratis Si más que ir agregando Volvemos el drone Luego de toda esta información E imágenes terrestres Esto es lo que más quería escuchar Bueno, esto es lo que Es impresionante Cómo quedó esto Es impresionante Pero bueno No quiero abusar De ver todo el video Pero esto es impresionante Lo que quedó El techo este Una locura Bueno, ni hablar De la fiesta de atletismo Vean acá Las gradas Ni reventan Son totalmente gratis Pero ya en estos días Vean esta toma Se pica, amigo La información De cómo se van a poder Se pica Es una locura El colorido que tiene No es alegre Es un estadio alegre Es impresionante Impresionante Súper bien quedó Y todavía, bueno Falta terminar algunos detalles Nomás Pero ya está Prácticamente está cocinado Y los que pensaban Que no iban a llegar Van a llegar Y van a llegar bien Bien, en ocho días Manda estas imágenes De hoy De cómo está avanzado El mágico González Ven que yo había visto En fotos El pasto todo crecido Ven Ya los manchoncitos Esos que veíamos En el video De EOB No están A ver Bueno, acá Walter Herrera Siempre comenta Y deja su información Por lo visto Esto es una especie De escenario Pero ven Ya todo el pasto Súper verde Ven que crecido Que está Impresionante Ahí tienen que arreglar Un partidito Con mi equipo de fútbol Acá de Argentina San Lorenzo Bueno, obviamente Tienen que pintar Y todo Pero como no se va a hacer Fútbol acá Todavía Por lo menos En estos En este evento No se va a hacer Fútbol Bueno Algunos manchoncitos Hay Pero No a lo que era No a lo que era Impresionante Bueno, ahí van a poner En alguna televisión Seguramente Una pantalla gigante Pero bueno Van a tener que arreglar Todo el ploteado De este Gatorade Toda la publicidad Que buena toma Amigo Que buena toma Es tuyo Gracias Walter Que crack Buenas tomas también Si Bueno Chiquen Seguramente Ustedes lo conocen Walter Herrera Seguramente ya saben De quien hablo Pero tiene un montón De videos Una banda de videos Excelente Esa última toma Cómo está quedando El mágico Ya está Ya podríamos decir Que está listo Si ya pusieron ese escenario Uy, qué bueno Las letras se ven en violeta Amigo Los nombres de ustedes En el chat En la pantalla No lo había visto Qué buena onda Así que bien amigos Muchas gracias Por el aguante Por quedarse acá Hasta el final Gente Que Dios los bendiga Nos vemos en el próximo video Amigos Que Dios los bendiga